Ella está viva, pero sufrió un derrame cerebral grave y está en coma. Lo lamento mucho, hacemos todo lo que está en nuestras manos. ¿Y este coma cuánto tiempo durará? No lo sé, un día, una semana, tal vez un mes. ¡Xyusha! 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 ¿Qué? ¿Ahora también me dirás que todo va a salir bien? Bueno, ella está en coma. Y los médicos no dan ningún pronóstico definitivo. Dicen que puede salir del coma dentro de un mes, quizás. Y que tal vez nunca lo haga. ¡Oh, Dios mío! Xyusha prometió no decir nada a Mila ni a Román. Seguiremos diciéndoles que está en un viaje de trabajo. Yulia, por lo que veo, esto se prolongará por bastante tiempo. Creo que lo mejor es que los niños se vayan a nuestro apartamento. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Y dónde están? ¡Entren! Vamos, no sean tímidos. Estamos en casa. Esta no es nuestra casa. Pero queremos que se sientan como en su casa. No creo que suceda. No todo es tan malo como lo ves. Vamos, quítense los abrigos. ¿Tienes pesas en la maleta? Sí. ¿En serio? Su cuarto está allá. Es muy grande. El espacio alcanza para todos. No entiendo. ¿Por qué tuvimos que mudarnos acá? Román, ya te explicamos por qué. Quítatelo. Lo llevaré. No entiendo por qué no conecta la llamada con mamá. Bueno, porque... Tiene mala conexión. Sí, eso es, tiene mala señal. ¿Y cuándo regresará ella de su viaje de trabajo? Como en una semana o quizá dos. Si es que no se prolonga su viaje. Estupendo. Pero creo que será muy pronto, ¿sí? Ayúdame. ¿Aló? Por favor, a llevar tus pesas. Nunca pude borrar tu teléfono. ¿Iván? Pero ya veo que el mío sí lo borraste. ¿Por qué me estás llamando? ¿Podríamos vernos? Quiero mostrarte algo. Debo hacer un par de gestiones. ¿Podrá solo? Sí, claro. ¿Seguro? Por supuesto. Muy bien. Eso es. Xuxa, ¿qué haces? Quiero poner mis fotos. ¿No puedo hacerlo? No, no puedes. Busca otro lugar. Bueno. A ver, Mila, en esta mesa no puedes jugar. Mejor juega en otro lado, ¿sí? Podrías dañarla. Vamos al sofá. Bueno, entonces vamos al cuarto. Román. No, no toques eso. ¿Por qué? ¿De qué manera te molesta? Quiero colgar mi horario y quitar el cuadro. Ponlo en otro lugar. Busca dónde. Esto no lo toques. Bien. Román, no. ¡Ahí no! ¿Por qué gritas? Me parece buen lugar. Míralo nada más. ¿A los cocineros les dan premios? Ponlo en su lugar. Mila. Mila, ¿qué haces aquí? ¿Puedo hacer una casita de muñecas aquí? Esto no es un juguete. No puedes hacerlo. Por favor, devuélvemelo. Por favor. Es mi muñeca. Chiquitina, eso está prohibido. No. Por favor. Mila. Un apartamento maravilloso. Ya lo sé. Aún no pasaron 15 minutos y ya lo odio. Yo también lo odio. Aquí, sí. ¿Entendiste? Bueno, mira. Y aquí podríamos cambiar algo de estructura. Increíble. ¿Es una broma? Qué hermosa vista. Allí nos reunimos para analizar y revisar los proyectos. Por allá hay una cocina, el gimnasio y un cuarto de descanso. Iván, todo es tal como lo soñaste. Como lo soñamos. ¿Por qué me invitaste aquí? Quiero que trabajes conmigo. Ah, pero ya tengo un trabajo. ¿Trabajo? Independiente. ¿Es en serio? Así es, no gano tan mal. Oye, ¿cuál es el mayor presupuesto que has manejado? Julia, yo te propongo manejar proyectos millonarios y también un salario que nunca recibirás trabajando como independiente. Es una propuesta tentadora. Pero no puedo trabajar fuera de casa. Entiendo. Al menos déjame mostrarte el lugar, ¿sí? ¿Saben qué más contiene el pepino? 95% de agua. Andrei, no necesitas fingir que todo está bien. Estamos aquí únicamente porque... Quise decir que porque nuestra mamá está de viaje. Quedé agitado. ¿Piensas dormir aquí? Sí, ¿por qué? No. Solo pensé que nosotros ya estábamos. ¿Sigues enfadada conmigo? ¿Crees que solo estoy enfadada? Buenas noches. ¿Y dónde debo dormir, entonces? Me da igual. Sal, por favor. Adiós. Buenas noches. ¿Ahora duermes separado de Julia? Sí, pero es temporal. Ella ahora está... Olvídalo, tranquilo. No me importa. No me importa. Abre los ojitos. Despiértate. Levántate. ¿No te sientes bien? No, no es eso. ¿Escuchas ese sonido? Las personas normales no se despiertan antes de que suene. Pero no eres normal. Ajá. Tienes niños. Ajá. ¡Ocupado! Buenos días a todos. Buenos días. Román, necesito mi café. ¿Te falta mucho? Comprende. Si en el primer minuto de despertarme no tomo mi cóctel de proteína, empezaré a perder mi masa muscular. ¿Acaso quieres eso? ¿Cuántos años tienes? Diez. ¿Lo viste? Bien, tomaré mi café en el trabajo. Oh, gracias por usar toda el agua caliente. Voy a recordar esa ducha fría. Siempre es un gusto. Mila, preciosa, ¿qué haces? Te ayudo a responder un correo electrónico. ¿Y ya lo enviaste? Por supuesto que sí. Qué niña tan inteligente. Gracias. Hora de desayunar. ¿Cómo estás, Andrei? Hola. ¿Es verdad que mañana tendremos un banquete para cien? Sí, así es. Tengo algunas ideas sobre los platos y cómo organizar todo. Dime una cosa. ¿Acaso yo necesito tus ideas? No tienes mucha experiencia. Creí que necesitarías ayuda. Mientras tú creías eso, yo mismo ya planifiqué todo. Y me parece que tienes bastante trabajo. Si usamos tantos mariscos, no te ajustarás al presupuesto, no te alcanzará. ¿Por qué? Aquí está todo aclarado. Sí, pero ¿qué ofrecerías para las entradas, pepinos frescos? Y quita los champiñones, ¿no? A todos les gustan. Este plato es del siglo pasado. Andrei, escúchame bien. No te ofendas, pero... Si acaso llego a necesitar tu consejo, te lo voy a pedir. ¿De acuerdo? Y no llegues tarde. Detesto cuando llegan tarde al trabajo. Yo detesto. ¿Ya terminaste? Ahora dame tres segundos. Listo, toma. ¿Qué están haciendo? Tareas. ¿Acaso copian sus tareas del internet? Sí, todos lo hacen así. Increíble. Cuando yo estudiaba... Hacía frío y tenías que caminar siete kilómetros hasta la escuela. Guau. Descalza. ¿Es en serio? Sí. Por si no lo sabías, no soy tan vieja. Mi escuela estaba cerca de casa. Pero las tareas las hacíamos sin internet. Y ahora les mostraré cómo hacerlo. Doscientos ochenta. Ciento noventa y seis no es de dieciséis. Pero luego dos es dos. Ah, perdón. Cuatro. Cuatro por dos es ocho. Menos uno por ocho es dieciséis. Ya vuelvo. ¿Qué pasó? Te ves fatal. Sabes, Víctor tiene un nuevo plato. Se llama Mi Cerebro. Lo sirve, lo corta en pedazos y se lo come sin cocinarlo siquiera. ¿Qué le pasa? ¿Está tan mal? Exacto. No sé qué le pasa. Desde que es chef se convirtió en alguien arrogante. Corre, le grita a todos. Es difícil de soportar, pero no quiero hablar de él. ¿Cómo está todo por aquí? Los niños están bien. Y sobre el trabajo, perdí a algunos clientes y rechacé proyectos. Ahora no me alcanza el tiempo. Bueno, no te preocupes. Estaremos bien con mi salario. Todo va a mejorar. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Ay, Dios mío. Quisiera despertar con el sonido de mi despertador. Veintiuno. Veintidós. Román, es tan difícil hacer eso en tu cuarto. Veintitrés. Veinticuatro. Necesito más espacio, ¿comprendes? Veinticinco. Veintiséis. ¿Por qué hace tanto frío? ¿Para qué abriste la ventana? Veintisiete. Necesito respirar aire fresco. Necesitas algo más con mi muerte. Veintinueve. Treinta. Buen día, André. Ay, no, cariño. No es un buen día. Nueve. Quiero montarme en tu espalda. Ya están montados en mi espalda desde hace tiempo. Terminé. ¿Es una broma? Para nada. No bromea. Veo que no lo hace. Él es un deportista. Xuxa, llevas media hora allí. Otra vez se apoderó de la ducha. André, y por favor, lléva a Mila a la escuela. Julia, es que hoy tendremos un banquete y será un caos. No podré llevarla. ¿Y esto no es caótico? Bueno, olvídalo. Román, basta. ¿Dónde están las ostras? Rápido. ¿Y la salsa? ¿Dónde está? Sí, ya está lista. ¿Y por qué sigues ahí parado? El agua ya está hirviendo. ¿Qué es esto? Salsa holandesa. Esto no es salsa holandesa. ¿Qué es esto? Vuelve a prepararla. No sirve. ¿Y tú por qué te detienes? ¿Qué es esto? ¿Ocho canapés para cien personas? ¡Muévanse! Los comensales ya están molestos. ¡Esperan sus platos! Víctor, ¿por qué tan histérico? ¿Qué dices? Si no dejas de gritarles, van a seguir cometiendo errores. Solo tranquilízate. Oye, ¿quieres decirme lo que debo hacer? ¿Por qué no mejor sales y explicas el retraso? ¡Dos minutos! ¿Qué esperan? Chef, lo llaman en la sala. Ahora está perfecto. Bien hecho. Te salió excelente. Solo ponle jugo de limón y quedará genial. ¿Qué tenemos aquí? Lo marinaste muy bien. Solo échale más pimienta, ¿sí? Todo saldrá perfecto. Bien. Bien, te ayudo. Ven. Chicos, no le presten atención a Víctor, ¿sí? Él simplemente está muy nervioso, por eso se comporta así. Bien, perfecto. Eso es, chicos. ¿Qué rayos estás haciendo? No estoy haciendo nada. A diferencia de ti, yo sé cómo hablar bien con la gente. Al menos dejaron de cometer errores. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Desde mañana vas a pelar las verduras. ¿Qué? ¿Hablas en serio? ¡Yo soy el chef aquí! ¿Recuerdas? ¿Cómo que renunciaste? Entendí que no podré soportar a Víctor. Tampoco quiero soportar cosas, pero lo hago. Porque... ¿Olvidaste que hay que alimentarlos? No, no lo olvidé. Tal vez sea lo mejor para mí. Quizás encuentre trabajo como chef principal en otro lado. ¡Ah! Por supuesto. Es fácil. Te están esperando en todos lados. Muchos restaurantes sueñan contigo. Tienes tantos trofeos. Andrei... Perdón. Y si es necesario, podemos venderlos. Ya verás, lo resolveré. Muy bien. Empieza a pensar cómo hacerlo. Igor, ¿qué habíamos acordado? Aquí debe ir un mosaico. Las columnas deben ser más altas. ¿Correcto? Y si no puedes recordarlo, anótalo. ¿Cómo estás? Tu oferta de trabajo sigue vigente. Vamos, te mostraré algo. Sabía que vendrías. Diseñadora principal, Julia Armakova. Mi apellido de casada es Kudriyatseva. Lo corregiremos. Vamos. Su atención, por favor. Quiero que le den la bienvenida a Julia Kudriyatseva, la nueva diseñadora de la compañía. ¿Llevamos esta col? Ajá. Julia, ¿por qué no hablaste conmigo antes de aceptar tu nuevo trabajo? ¿Hablaste conmigo antes de renunciar a tu trabajo? ¿Debí esperar a que se acabe el dinero? Sí, pero lo voy a solucionar. Y mientras tanto, ¿quién pagaría todo esto? Cuando tu hermana se recupere, podrás buscar trabajo donde quieras. Ahora necesitamos estabilidad. Trabajaré aprovechando esta oportunidad. Tú cuidarás a los niños. ¿Dónde trabajarás? Una compañía muy buena. Una clienta me recomendó con ellos. Diseñé su casa. ¿Cómo crees que voy a poder solo con los niños? Yo podía. También podrás. ¿Qué sucede? Julia nos dijo que ahora eres el encargado, así que levántate ya. Por cierto, ella pidió pasarte algo. Un delantal para ti. Póntelo, póntelo. Te quedará perfecto. Vas a cocinar para mis muñecas. Sí, sí, lo voy a hacer. No lo dudes. ¡Ahora! Será mejor dejar las divisiones. Agrandaremos visualmente el local con luz natural. Lograremos mayor profundidad. La altura la lograremos incorporando muebles verticales. Bien, está aceptado. Todos empiecen a trabajarlo. Gracias. Muy bien hecho. Tú nos hacías falta. ¿Qué tal todo ahí? ¿Recogiste a los niños? No es posible que no tengan tarea. Te engañaron. Estoy segura. Y lava el uniforme de Román. Mañana tiene clase de deporte. Trataré de terminar lo antes posible. Adiós. Así que no tenían tarea. Vayan a hacerlas ya. Román, dame tu uniforme para lavarlo. No me tires las cosas. Ahora van a esperar un poco. Voy a lavar... a mi osito favorito. Y a ustedes. Mis muñecas lindas. Mila... ¿Qué estás haciendo? Quiero lavarlos. Pero aún no se ha lavado. Ven aquí. Está sucio. Qué buena niñera. Muy gracioso. Aquí no está bien. Nos faltará espacio. Normal. Todo está bien. No te falta nada. No. Claramente no alcanza aquí. No, está bien así. Aquí tengo mi horario. ¿Qué está pasando aquí? Estamos marcando la frontera. Si veo tus cosas en mi territorio, te mato. ¿Qué frontera? ¿Se volvieron locos? ¿Acaso tienen cinco? Perdón. Mira, aquí mis medallas y aquí mi horario. ¿Por qué tan poco espacio? Te recuerdo que tú tienes dos escritorios, el sofá y una mesa. Porque comparto mi espacio con Mila. Tú estás solo. ¡Ah, rayos! ¡Rayos! ¡Ay, no puedes! ¡Ah, rayos, rayos! Un chef de primera con la comida quemada. ¡Ah! ¡Ah! El que entre morirá. Revisa mejor ese cartel. Está muy mal escrito. Mejora la ortografía, tonto. Te diría todo lo que eres, pero no quiero hablar contigo. Prefiero que no me hables. Al menos en eso tengo suerte. Mila, Mila, ven aquí. Román pidió decirte que tú... Es una mala palabra y yo no quiero ni pronunciarla. Eres un mocoso idiota. ¿Yo? Mírate al espejo y verás quién es peor. ¡Julia! ¡Hola! Tía Julia. ¿Cómo están? Te extrañé mucho. Yo también. ¿Hicieron las tareas? Sí. ¿O las copiaron del internet? Ah, no. Nos ayudó el tío Andrei. ¿Es en serio? ¿Y dónde está? Shh. Está dormido. Muy dormido. Porque él se cansó muchísimo. Ya entiendo. Vamos a ordenar las compras. Mila, ayúdame. ¿Te torturaron? Ni siquiera lo imaginas. Yo puedo imaginarlo bastante bien. Me alegra que ahora puedas imaginarlo. Quédate, por favor. Siéntate a mi lado. Rayos. Se me quedó el cargador en la escuela. ¿Podrías prestarme el tuyo, porfa? Sí, tómalo de mi mochila. Está en el cuarto. Gracias. Así. ¿Y la leche? Lechita. Un poco de leche. Oye, espérate. Lo busco yo misma. ¿Tú fumas? No es nada serio. Se lo contaré a Julia y Andrei. Qué miedo. Adelante, cuéntales. Me da igual. Entonces le contaré a nuestra mamá en cuanto regrese. No está de viaje de trabajo. Mila. ¿Mi mamá está hospitalizada? Zyusha. Zyusha. Mila. ¿Por qué les contaste? Sí, les conté. Porque estoy harta de las reglas. Estoy harta de todo. Vamos al hospital. Mila. Sí, les contaste. Var. Sí, les contaste. No. 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 Me voy, despierta a los niños. ¿Siguen dormidos? Sí, así es. ¿Por qué no comes? No tengo apetito. Entendido. ¡Román! ¡Ven a comer! Ya preparé tu cóctel de proteína. ¡Vamos! ¿Qué haces? No volveré al entrenamiento. ¿Por qué? ¿Para qué? Román, escucha. Déjame. ¡Oye! No molestes. Ey, mi niña linda. Mila. Ven aquí, princesa. Ya, no llores. Shh, shh, shh. Muy bien, ya está. Shh, ya, 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 ya. ¿Quieres ver dibujos animados? ¿Quieres que pintemos algo? Ah, está bien. Es un excelente diseño. Trabajemos así. Oh, eso sí. Oh, eso sí. Perdón. ¿Ya tuviste? ¿De dónde sacaste eso? Lo encontré en mi laptop. Es horrible, bórralo. ¿Pero qué dices? ¿Me parece simpático? Te pido que lo borres. A propósito, tengo una excelente noticia para ti. Ahora mismo iremos a ver un local. Este será tu primer proyecto propio. ¿Sigues ahí parada? Vamos, prepárate. Hola, ¿qué tal, André? ¿Cómo están los niños? Muy tristes. No querían ir a la escuela. Mila se la pasó llorando todo el camino. Entiendo. Me falta terminar algo. Hay mucho trabajo. Te llamo más tarde, ¿de acuerdo? ¿Y qué te parece? Pues, hay mucho espacio. ¿Algún deseo específico? No hay ninguno. ¿Cómo que ninguno? Te aprecio por tu talento. Así que es todo tuyo. Felicidades por esto. Sí, te agradezco. Mila, ¿qué pasa? Mila. Ya no las necesito mal. Ellas no son de verdad. Hola, sí. Disculpe. ¿De la escuela? Sí, soy yo. ¿Cómo? Xuxa, ven aquí. Quiero hablarte. ¿Eh? Me llamaron de la escuela. ¿No quieres contarme nada? No, ¿por qué? ¿Por qué? Me dijeron que empezaste a faltar a varias clases y que fumas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y acaso te importa? ¿Cómo que no va a importarme? Soy tu tío, Xuxa. Exactamente, eres mi tío. ¿Recuerdas nuestros cumpleaños? El cumpleaños de Mila o Román o el mío incluso. ¿Lo ves? No sabes nada. Escúchense que no soy el mejor tío del mundo y estoy consciente de que... Julia y yo nunca reemplazaremos a su mamá. Aunque lo intentemos. Y quizás ahora crean que la vida perdió todo sentido. Pero créanme, no es así. Lo peor que pueden hacer ahora es rendirse y dejar de luchar por su felicidad. ¿Por qué? ¿Qué les diría a su mamá si regresara ahora y los encuentre así? Quiero que ella esté orgullosa de ustedes y haré lo que esté en mis manos para que sea así. Aunque a ustedes no les guste. ¿Qué están haciendo? Andrei tiene razón. Seguro mamá se pondría triste si no se encuentra así. ¿Qué pasó? No quiero. Vamos, vamos, por favor. Román, ánimo, vamos. No quiero. ¿Qué? ¿No harás pechadas? Hazlo tú, ¿eh? Como quieras. Nunca creí que fueras tan débil. ¿Débil? ¿Y con palmadas? Vamos, hazlo. Sí. Con permiso. Hola. Y ya me voy. Gracias. ¿Puedo entrar en tu casita? Claro que sí. Si quieres, le daré un té también. Oye, Julia. Julia. Prepara, por favor, un té y empanadas. Sí, ¿qué tal a mí? ¿Me dejan entrar? Sí, Julia, hazlo. Julia, Julia. Un aterrizaje suave. Prepara tres tazas de té y tres empanadas. Date prisa. Y ya me he salió. ¡Para tres tazas de té, me he salió! Un aterrizaje suave. ¡Ay, tazas de té! ¡Ay, tazas de té! ¡Ay, tazas de té! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, tazas de té! Tío, ya está hirviendo Pásame la sal Ah, ¿es esta? Esta es pimienta ¿Eso qué es? Eso es sal y hoja de laurel Bueno, ¿esta es una hoja de laurel? Sí, pon la sal en su lugar Bueno Y ya regreso Vamos Saldrá una sopita deliciosa Me gustaría que todo el apartamento tenga el piso en tonos cálidos Y en el baño y en la cocina elegir tonos claros pero cálidos Disculpa Y por aquí Podríamos hacer un arco grande ¿Qué opinas? Veo que Andrei se lleva bien con los niños Sí, ha cambiado mucho No lo esperaba de él ¿Qué opina de que ahora trabajas conmigo? Es que no se lo he dicho aún Recién empezó a mejorar todo Me alegra mucho oír eso Perdón ¿Hola? Escucha, tenemos una idea Te buscamos después del trabajo y cenamos juntos Y los niños pueden comer helado Es una idea genial, pero demoraré en la oficina Bueno, tendré que usar otro método Julia dice que se demorarán el trabajo ¡Julia, por favor! ¡Helado, helado! ¡Helado, helado! ¡Helado! ¡Helado! Bueno, está bien Intentaré salir antes Luego los llamo ¿A qué hora quieres salir? A las cinco y media Si quieres, puedo llevarte al lugar No, no, no No, no No, no 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 ¿Yulia? ¿Yulia aquí? Hola. Hola. Decidimos empezar por los helados. Espero que no afecte al presupuesto familiar, ¿no? Podemos permitirnos unos helados. ¿Qué decidieron? Sí, voy a pedir de caramelo con nueces. Yo de pistacho. Ah, yo quiero de chocolate. Yo también de chocolate. ¿Llamamos al mesero? Sí. Olvidé entregarte los documentos del proyecto. Aquí están. Debo irme. Entonces, todo este tiempo trabajaste con él y no me dijiste nada. ¿Qué debí hacer? Tú te quedaste sin empleo. Iván me ofreció un buen salario. Mira lo que benefactor. ¿Debí rechazar el trabajo? ¿Sabes que mi salario es lo único que nos mantiene a todos? ¿Y el hecho de que te lo paga tu ex no te perturba? Y es simplemente un amigo. ¿Sí? ¿Estás ocupada? Adelante. Vengo a disculparme por lo que pasó ayer. De verdad, no sabía que ibas a cenar con André y ahora me siento culpable. Es mi culpa. Debí contárselo desde el principio. De verdad. Me voy. Ah, y por cierto, ¿hoy es la fecha de entrega del proyecto? Sí, es hoy. Julia. Hola. Hola. Demoraré más en el trabajo. Nuestro cliente quiere que le entreguemos el proyecto terminado. ¿Te demorarás con Iván? ¿Por qué me hablas de Iván? Él trabaja en la oficina y yo estoy en el local. No entiendo por qué ahora debo explicarte cada detalle. Adiós. Chicos, ¿les falta mucho allá? Xuxa. ¿Qué? Regreso en una hora. Termina la cena, sí. Y échale un vistazo a tus hermanos. Ok. Iván, hola. Ya no puedo más. Lo he esperado más de dos horas y ya se me acabó la presencia. Acabo de hablar con el cliente. Él se disculpa. Le surgió un inconveniente. No podrá llegar hoy. Pero me pidió que te felicitara porque es un éxito. Hoy no podré quedarme. Ya es muy tarde. ¿En serio? Este es tu primer proyecto grande finalizado. No acepto que lo rechaces. Debemos celebrarlo como se merece. Bueno, solo un ratito. De acuerdo. ¿Y te acordaste de mí en estos años? ¿Qué diferencia haría eso? Ninguna. Yo sí recordé nuestro tiempo juntos. Los paseos por el parque, las charlas. ¿Te acuerdas cómo celebramos el primer proyecto? Lo recuerdo. También tomamos champaña esa vez. Y soñábamos con una gran compañía y proyectos. Y lograste cumplirlo. Bueno, pero no del todo. La vida hace sus ajustes. ¿Y crees que es por algo mejor? Bueno, yo siento como si todos estos años sin ti nunca hubieran pasado. Pero sí pasaron. Y, ¿sabes? A pesar de todo, no me arrepiento de estar con André. Se ven muy lindos. Julia, nunca imaginé que me engañarías así. André, espera, por favor. André, te ruego que me esperes. Oye, André, cariño, espérame, por favor. Sé lo que parece, pero permíteme explicarlo, por favor. Ya no me importa lo que vas a decir, ¿comprendes? No importa. Elegiste, adelante. Recoge tus cosas y vete del apartamento. Yo puedo solo con los niños. Gracias. ¡Gracias!